El mandamiento de los 10 que nos ofrece El antiguo testamento dice No levantar falsas calumnias en contra de tu hermano, de tu prójimo Y aunque lamentablemente hay mucha gente que se goza, por así decirlo En hablar y sacar sus propias conclusiones acerca de otras personas El santo dice Jamás se debe de dejar decir la verdad aunque esto sea un escándalo Pero sobre todo cuando lo que se dice no es para dañar Sino al contrario, para edificar Busquemos siempre en nuestro interior Cómo ser con los demás y cómo queremos que ellos sean con nosotros Cuidándonos siempre de que al hablar de los demás También un día Dios nos juzgará por eso Tengamos nuestra conciencia tranquila Y dejemos a los demás vivir Porque a veces ni vivimos ni dejamos vivir Que Dios le bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!